Ser profeta es ir contra corriente, hablar alto y claro. El profeta nos dice las verdades que duelen, pero son las que nos ayudan a caminar en la vida, las que nos ayudan a seguir los pasos de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Por eso, ante una descristianización progresiva, tendríamos que preguntarnos, si tal vez nosotros no estamos también colaborando con un rechazo pasivo a que el mensaje del Evangelio sea poco a poco silenciado, porque sirve de algo ser cristiano y no manifestarlo. Hoy más que nunca tenemos que pedir al Señor que su iglesia, es decir, todos los bautizados, todos nosotros creyentes, sigamos siendo profetas en un mundo donde tantas falsas verdades quieren diseñar e imponer un mundo, una sociedad o unos poderes a su medida, engañando y atropellando la dignidad humana. Si nuestras palabras callan, ¿quién las pronunciará? Si nuestras obras son mínimas, ¿quién descubrirá el rostro amoroso del Padre? Si nuestras manos están cruzadas, ¿quién llevará la cruz del Señor por el mundo? No tengamos miedo de ser profetas en este mundo que necesita escuchar la buena nueva del Evangelio. Papás, mamás, jóvenes creyentes, no tengan miedo de expresar la fe. Expresémosla con palabras, pero sobre todo con buenas obras. ¿Cuántos papás de ustedes sufren ante la incredulidad, ante el rechazo a veces de las cosas de Dios por parte de alguno de sus hijos, que ya no creen, que ya no quieren venir a misa, que critiquen a la iglesia, que los ofenden a ustedes también en la fe? No tengamos miedo, ya Jesús lo experimentó. Nadie es profeta en su tierra, pero no hay que dejar de hablar de Dios, aunque haya rechazo. No temamos al rechazo y sigamos los pasos del Maestro, que es Jesús, nuestro Salvador. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios, uno a quien Dios ha elegido y enviado para que pronuncie su palabra, dando buenas noticias para el pueblo, que está cansado y agobiado de tantas malas noticias. No es fácil reconocer el paso de Dios por nuestra vida, especialmente cuando ese paso se reviste de ropaje común, como uno de nosotros. El profeta es alguien que no se fija en los frutos de su misión. Un profeta es aquella persona que además de vivir lo que predica, es terco en sus propuestas, porque sabe que esa es su misión. El profeta es un hombre que ve el presente y vive el presente, lo ve sin prejuicios, con naturalidad, y lo expresa sin lenguajes científicos, sin diplomacias ni políticas, simplemente dice lo que ve. Es alguien que sabe callar, no es un charlatán, y su silencio es tan inquietante como sus palabras, pero cuando habla, lo hace con autoridad, y sin estar sometido a nadie, porque es libre, libre de cualquier egoísmo y de cualquier interés partidista, económico o de fama. Por eso, sus palabras escandalizan, molestan a los oportunistas, a los que sólo buscan defender sus propios intereses, aún haciendo uso de la apariencia, la mentira y el engaño. Uno de los grandes peligros es querer conocer todo sobre Jesús, sus palabras, su ambiente, pero olvidamos vivir como Él vivió, de tener las actitudes que Él tuvo, de hacer nuestras sus preocupaciones y ocupaciones que Él tenía y sigue teniendo. Ya que Jesús está vivo entre nosotros, y desea lo mejor para cada uno, Él sigue dando la vida por todos. ¿Que es difícil? Cierto. Pero más lo fue para el Señor, por eso hemos de procurar ser testigos de ese Cristo, que supo dar vida allá donde existía la muerte, supo dar sosiego, allí donde abundaba la desesperanza, y supo dar alegría, allí donde imperaba la tristeza.